¿Cómo está la campaña de la Alianza? Estamos caminando los barrios, viendo las necesidades de las personas, tratando de ir con acciones, con hechos, sin ser un gobierno de turno, desde lo que podemos nosotros colaborar a pulmón nos vamos haciendo. Así que realmente contentos por la atención de las personas, el recibimiento hacia nosotros, hacia el grupo, verdaderamente muy buena. O sea que creemos que vamos a dar sorpresa este 11 de junio. Bueno, ahora le voy a preguntar a Manuela, que una de las caras jóvenes que hay en estas elecciones, creo que 23 años, Manuela, puede ser, bueno, junto con el hijo de Farisano, creo que son los dos más jóvenes que se presentan este año. Y bueno, Manuela, contanos un poquito, contar a los jóvenes de Santo Tomé justamente por qué te sumaste a este grupo. Bueno, hola a todos. Soy una candidata joven que, como dije en mi discurso, me sumé en esto, me involucré en esto porque creo que nuestro sector joven es un sector muy importante. Así que invitarlos nuevamente a que se sumen, a que participen, que no le tengan miedo, que la política es ayudar, escuchar y es lo que estamos haciendo junto con Ramiro y todos los candidatos. Bueno, ahora estamos con Graciela Carvalho, le vamos también a saludar y preguntarle, ¿no? ¿Cómo se suma a este grupo de gente que, bueno, viene como una alternativa para Santo Tomé y una alternativa también para la lista de cómo vamos corrientes, no? Hola, buenas noches. Gracias por esta posibilidad. Mucha gente me conoce y, bueno, me invitaron a participar de este grupo hermoso. Me sentí cómodo, me sentí cómoda y, como dijo Ramiro, recorriendo las calles, los alrededores, sobre todo, que son los sectores olvidados del gobierno de turno local, obviamente, más allá de que sí está haciendo cosas buenas, hay muchas necesidades en los alrededores. Y, bueno, estamos en eso caminando y viendo las muchas necesidades. La gente tiene mucha necesidad. Y otra cosita que veo es que se están haciendo muchos gastos innecesarios en eventos grandísimos, donde, desde mi punto de vista, ese dinero tenía que ir para estos sectores que realmente necesitan. Te pregunto, Ramiro, ¿qué viste en estas recorridas que están haciendo por Santo Tomé? ¿Qué pensás que es lo que está faltando, digamos, en este gobierno de turno? Como decía Graciela, ¿dónde hay que apuntar, digamos, en el caso de que llegues a concejal? ¿Cuál es el trabajo más importante que hay que hacer en este momento en Santo Tomé? Bueno, caminando, bueno, como hace rato lo venimos haciendo. Yo vengo de hace un montón. Conozco rincón por rincón mi pueblo. Veo que nos están viendo que Santo Tomé evolucionó, creció demasiado. Hay muchos barrios a los alrededores, retirados de acá, que ya no es más sector chacra. Hay que urbanizar. Piden en los barrios, por decirte, la estación, que es un barrio hermoso, es un barrio que tiene su historia. Es uno de los barrios más viejos y que realmente empujaba todo. O sea, era el centro o el pasaje, como lo podíamos decir, de donde canalizaba. Todo lo que, el crecimiento se pasaba por el ferrocarril. Vemos que hoy no tenemos, por decirte, un cajero automático. Piden una policía, sería la tercer policía destacamento. Piden muchas cosas que vemos que nos está trabajando. Creo que el político nos lo está viendo. Que tenemos no solo barrio de estación, tenemos barrio Itacuá, tenemos barrio Tablada, tenemos diferentes barrios, no me quiero olvidar de ni uno, como que nos lo estamos dando su importancia. Está muy concentrado en el centro, hace falta de un transporte mejor, de colectivo. También la parte industrial hoy, como siempre te digo, veo que hay muchos aserraderos y cada aserradero mueve mínimo 50 obreros. Yo creo que tendríamos que trabajar sobre un transporte para esa gente que labura, que es la que empuja, que es la que mueve el pueblo, de darle una comodidad, que se haga un movimiento para ellos llevarle hasta Atalaya y hasta las dos estaciones de servicio que nos toca a la afuera. Ellos arrancan 5, 5 y media de la mañana y creo que tienen su gasto en combustibles, algunos van en bicicleta y podemos dar una recompensa a esos laburantes, a esos obreros. Para que ellos puedan ahorrar también, porque hoy está muy difícil llevar el pan a la casa y veo que por ahí tienen un gasto que no es necesario, que creo que el político, lo mínimo que podría haber es eso, para ayudar y también ayudarle a los dueños de las industrias y comprometerlos. Yo creo que ellos también se van a sumar y van a aportar y vamos a seguir creciendo como ciudad, apuntando a las industrias, como siempre te digo. El tema de cloaca, veo también que hay un malo servicio, el tema del agua. Hay varias cuestiones y yo creo que ahí es donde hay que apuntar en conjunto con todos los concejales. Ojalá el día que yo llegue podamos llevar un acuerdo entre todos y vamos a trabajar, vamos a erradicar empresas, vamos a seguir creciendo. Yo creo que tenemos toda la posibilidad de este grupo como hablábamos, porque si es lo que hay acá es honradez. Y tenemos muchas ganas, como te estoy diciendo, de trabajar por el Santo Tomé que realmente amamos, porque el día que Santo Tomé salga adelante va a ser el día que realmente un dirigente político que ame su ciudad, que quiera lo mejor para él, ¿no? Por un halago personal, ser concejal o ser intendente. Queremos que todos trabajemos en conjunto, no queremos ser oposición de nadie, pero sí marcar los puntos que realmente hay que hacer. Y creo que nosotros podemos llegar a consensuar entre todos y salir adelante. Así que ese sería uno de los temas más importantes que me gustaría a mí transmitirle al Santo Tomé. Desde el año, desde el fútbol, desde el deporte, muchos ámbitos que tenemos que mejorar y capacitar a los jóvenes, como siempre digo, tenemos una juventud hermosa que yo creo que también está siendo olvidada, porque nos estamos brindando una contención para ellos poder salir adelante y ser alguien el día de mañana. Así que ya vamos a estar trabajando sobre eso, sobre talleres, fortalecimientos escolares y también, sin comprometer a nadie, quiero decir que basta de palabras, vamos con hechos. Yo creo que nosotros tenemos que ser de acción y no irnos con promesas y con cosas. Desde que esté a nuestro alcance y podamos darle la solución al Santo Toméño, yo creo que nos llevaría muy adelante y con un futuro bárbaro, que es por lo que yo lucho por ellos, que luchamos todos por otros también. Así que trabajamos por el Santo Tomé. Bueno, ahora Natalia, para ir cerrando, trabajás hace muchos años, Natalia, acá en el Ministerio de Producción, hace como 13 años aproximadamente. O sea que mucha gente te conoce, conoce tu trabajo serio, digamos, acá en la comunidad. Tú, unas palabras, me dijiste que estaban por hacer el cierre ahora el fin de semana. Contaba un poquito sobre eso y dónde puede pasar la gente a buscar las boletas de ustedes, ¿no? O juntarse por ahí a charlar un ratito. Bueno, muchas gracias, Manlio, por tu espacio. Bueno, las boletas nuestras están disponibles. Nosotros, además de distribuirlas y cuando salimos a hablar con los vecinos, llevarles, invitarles a que conozcan nuestra boleta. Queremos que presten atención y que si pueden, vayan preparados con la boleta que eligen. Ojalá sea la nuestra. Nosotros estamos en San Martín 295, San Martín Casi Sarmiento, San Martín Casi Sarmiento. Ahí tenemos nuestra sede partidaria y estamos distribuyendo las boletas. Invitamos a todos los santotomeños que se acerquen por ahí. También, si por ahí un santotomeño quiere ser fiscal en estas elecciones, quiere vivir esa experiencia, como te contábamos en la anterior oportunidad que pudimos compartir con vos. Nosotros somos un grupo donde también hay gente independiente que se ha sumado, se ha entusiasmado. Queremos agradecer el aliento que nos da la gente en general. Y, como bien decís, por ahí me conoce bastante gente. Quiero agradecer a todas esas personas que están colaborando con nuestra campaña. Nosotros, prácticamente todos los recursos que estamos poniendo son de nuestro bolsillo o de colaboración, de amigos, de comercios amigos. No es fácil hacer una campaña política. No es fácil salir al ruedo, llegar a todos los rincones, sobre todo cuando por ahí las campañas son tan invasivas, tan contundentes en cuanto a recursos. Así que nosotros, de nuestro lugar, los invitamos a acompañarnos el día domingo. Vamos a estar haciendo nuestro cierre de campaña, que esperemos que salga muy lindo. Tenemos mucha expectativa de que la gente se acerque. Lo vamos a hacer en los barrios del sur. Lo vamos a hacer en el predio del Corsódromo. A partir de las 3, 4 de la tarde, más o menos. Nosotros, desde antes ya, durante toda la siesta, vamos a estar distribuyendo. Vamos a estar haciendo una lotería familiar gratuita, con importantes premios. Y, además, vamos a compartir este espectáculo de músicos de nuestra localidad y de un conjunto de invitados que traemos de Cumbia. Así que los esperamos a todos. Queremos cerrar con alegría también. Hacer política tiene que ser también un mensaje de optimismo y de esperanza hacia el futuro. Y por ahí lo que queremos hacer es comunicarle a la gente que siempre nos podemos superar a nosotros mismos, que siempre tenemos que colaborar con nuestra comunidad, que más allá de los resultados que podamos obtener en esta elección, lo que queremos transmitir en nuestro compromiso con nuestra comunidad. Y, bueno, y agradecer, simplemente agradecer las puertas que nos están abriendo, los distintos medios para poder difundir nuestra propuesta. Y a todo el equipo, porque no somos solamente los candidatos, hay mucha gente que está colaborando con nosotros. Así que, muchas gracias. Ramiro, te hago ahora sí la última pregunta. Como estábamos hablando recién fuera de cámara, que te estaba comentando, que hoy estuvo en la sesión del Consejo Deliberante, hoy a la mañana. Y te quería preguntar, ¿qué opinás de los dichos de la señora, la concejal Chipi Braña, que dijo, refiriéndose al gobierno municipal de turno, que es el más limpio y transparente, digamos, que hubo en Santo Tomé? ¿Qué opinás de esa reflexión? Y, bueno, si vos conocés, por ejemplo, los números que maneja el municipio, ¿no? Bueno, yo, como siempre digo, venimos peleando hace rato y vemos que es un problema que hace mucho bien el tema de la claridad, de que sean claros la parte del rol de concejal. Y lo único que sé es que hubo una votación y que se ganó el oficialismo sin presentar los balances. No hubo presentación de los gastos, digamos. Creo que nos fue algo claro. Le diría que, bueno, que para la próxima sean más claros, trabajar sobre eso, porque es lo que quiere el Santo Tomé. Y aquí realmente la claridad en que realmente se gasta la plata que recibe el municipio mensualmente.